Intentamos con Carmen Martínez un momento más, probablemente se encuentre ocupada. Había conferencia de prensa con Malú Micher y muy probablemente esté en eso, así que cuando le enlacemos tendremos el panorama completo de las cuestiones electorales en este día, en el municipio y en el estado. Por lo pronto vamos a otros temas y también hacen falta oxigenarse, no todo es la elección inminente. Está con nosotros el arqueólogo Luis Humberto Carlin, que viene a invitarnos a un evento cultural que estás organizando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Pues asfixiado por tanta noticia de corte electoral, que ya queremos que esto pase. Tú no, tú estás tranquilo. Sí, vamos. Pues sí, es invitar a tu audiencia a un ciclo de conferencias que se organizó con alumnos egresados de la Licenciatura de Turismo Ecológico. Aquí en la Universidad Meridiana. Aquí en la Universidad Meridiana. ¿Cuántas generaciones han egresado ya? Ya van, por lo menos cinco, pues yo estoy de ahí desde el 2000, ¿qué llegué? 2011. Turismo Ecológico. Sí, al menos cinco. Entonces, es algo... Si no se apuran, ya no va a haber mucha ecología en Guanajuato, próximamente para hacer turismo. Se nos está yendo. 80% del municipio de Guanajuato concesionado de empresas mineras en el subsuelo. Ese es otro problema que vemos que... Pero, mira, por más que... Yo insisto, ¿no? Que esta gente que a veces tanto habla del término sustentable no tiene ni idea de lo que es, ¿no? No saben ni dónde nació, ni por qué nació, ni para qué. Entonces, nada más se llenan... ¿Cómo definirías la sustentabilidad? Es precisamente conservar los recursos hoy para que haya, ¿no? O no estarlos maltratando tanto. Yo, en uno de los eslogans del Proyecto Cultural Hombre Hispánico, la usamos, ¿no? De preservar el patrimonio arqueológico hoy, lo van a poder ver los otros, las otras generaciones. Y lo mismo es con el ecológico, ¿no? Y con cualquier cosa que tenga que ver con la ecología. Si lo conservamos hoy, lo vamos a poder ver mañana en las futuras generaciones. Esa es realmente la clave, ¿no? Pero parece que eso no se entiende y seguimos degradando, seguimos haciendo daño, depredando. Desde las políticas públicas, la inversión privada y los ciudadanos en lo particular. Sí, porque se privilegia mucho la inversión privada, ¿no? Y la infraestructura pública se privilegia demasiado con tal de incentivar el uso del auto, ¿no? Y es lo que menos debíamos de estar haciendo ya, seguir incentivando el uso del automóvil. Pero bueno, y esa sería una parte, ¿no? Porque algún día se va a acabar el recurso, el petróleo se va a acabar, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar energías renovables? Y por eso, bueno, pues estamos en esta cuestión. A final de cuentas, la institución tiene varias licenciaturas muy acordes, que serían la de hotelería sustentable, que es precisamente lo mismo, la de energías alternas y la licenciatura en ecoturismo, ¿no? Entonces, de eso van a hablar en este ciclo de conferencias. Exacto. La idea es que sea ellos mismos. Es una carrera que no existe en todos lados en la República Mexicana. Realmente son pocos los ecoturistas que hay, ¿no? Y la idea es que hablen de su propia experiencia, ¿no? Cómo han vivido su propia experiencia. Siendo que la gente que visita México en buena medida lo hace por su patrimonio natural. Sí, claro. Sí, tenemos una biodiversidad increíble, ¿no? Somos segundo o tercer país después de China en cuestiones de diversidad. Y playas hermosas. El único que nos falta para tener sería la tundra, pero todos los demás ecosistemas los tenemos, ¿no? Todos. Desierto, alta montaña, selva, de todas. Si la tundra equivale a desolación, en la política tenemos una tundra. Ah, no, sí. Pero bueno, ojalá y fuera así como la tundra que de repente puede cambiar, ¿no? Pero, en fin. Porque sirve para algo. Sí, entonces yo creo que la gente que viene a visitarnos nos visita por muchas de esas cosas. Pero nosotros nos estamos dedicando a depredar, a depredar y a depredar. O sea, los manglares, por ejemplo, los manglares en todas las costas sirven precisamente para detener un poco la embestida de los huracanes. Pero los depredamos para hacer hoteles, ¿no? Y tenemos muchos casos. Hasta en pequeñito, pues no querían hacer una cafetería ahí en el parque metropolitano de León. Ah, sí. O sea, un espacio donde hay árboles y quieres meterlo. Ah, no, claro. Pues es que es lo que te digo. O sea, se está privilegiando otra cosa que no sea... Porque no hay la suficiente información. Entonces, yo con estos muchachos que, bueno, todos fueron mis alumnos, de alguna manera todos fueron mis alumnos, siempre hemos estado en eso. Cada uno tiene un área distinta hoy. Y eso fue precisamente la idea de este ciclo de conferencias. Que desde la experiencia que tienen ellos, con lo que a ellos les gusta, ¿no? A lo que se han dedicado desde que están en la carrera. Bueno, pues era precisamente hacer un ciclo de conferencias que hable de la experiencia que ellos han tenido. ¿Quiénes vienen a impartir las conferencias? Bien, el lunes 9... Va a empezar el 9 de julio. Una semana después de que den los resultados. Ya la sé. Y ya sabes qué. Ya sabes qué. Ya sabes qué aquí y allá. Entonces, la primera que viene es Beatriz Helena Ríos. Ella habla... Ella, aparte de ser licenciada en ecoturismo, es licenciada en programación neurolingüística. Y ha combinado muy bien su experiencia en ambos, ¿no? Entonces, la primera se llama precisamente sustentabilidad y motivación. O sea, cómo motivar de muchas maneras para que la gente pueda tener esa ansia de no estar depredando lo religioso. O sea, los recursos naturales, ¿no? Luego, al siguiente día viene Edgar, Edgar de la Cruz. Él también es licenciado en ecoturismo. Y él va a hablar de la cuestión académica. O sea, yo creo que es que tenemos que envolver a todos los ámbitos, ¿no? Ella, bueno, va a hablar desde la motivación. Ellos son egresados de la medida. Todos son egresados. Todos son egresados, ¿no? Excepto dos que ya van a egresar en este ciclo, que son de hotelería sustentable y energía renovables. Los demás ya son egresados y ya tienen su título, ¿no? Entonces, el que sigue es Edgar y él va a hablar de la cuestión académica. O sea, cómo se involucra la cuestión académica con la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad ecológica, ¿no? Este muchachón, bueno, ha participado en varias cosas. Estuvo en América del Sur trabajando. Y, bueno, después de la tercera viene Tania, Tania Jaime, que es... Ella se ha dedicado mucho a la cuestión... Ha trabajado mucho con el gobierno municipal, ¿no? Desde la Secretaría de Ambiente. Ahorita está como coordinadora en el Parque Metropolitano. En fin, o sea, tiene su responsabilidad en varios ámbitos y ha hecho un buen trabajo, ¿no? Desgraciadamente, bueno, a veces las cabezas... No son lo ideal en estos trabajos. Es precisamente donde nosotros queremos llegar a que gente como ellos, que saben del tema, ¿no? Se involucren en eso después. El cuarto día serían dos egresados... Bueno, dos que están próximas a egresar, que serían Jessica, Jessica Prieto y Paula Escalante. Una es de Hotelería Sustentable, que me parece que es algo... ¿Es una rama de ecoturismo? No, no, no. Es otra carrera. Es otra carrera totalmente distinta. Pero tiene que ver, obviamente, porque este es turismo ecológico, que es más en las cuestiones de turismo de aventura y todo esto. Y esto ya es Hotelería Sustentable. ¿Qué hacemos con los hoteles? O sea, ¿cómo le hacemos para que los hoteles ofrezcan, aparte de actividades diferentes, sean sustentables, no? Al final, todos estamos metidos en el ajo de que no nos salvamos de depredar, ¿no? Siempre. De alguna u otra forma estamos siempre depredando el ecosistema, aunque no queramos. Pero podemos compensar. Pero podemos compensar. Pero a veces inconscientemente lo hacemos. En tu basura. En la basura. O sea, muchas veces yo les pregunto a ellos, ¿se han puesto a pensar qué pasa después de que dejamos la basura y pasa el camión? Nunca. O sea, realmente son cosas que no las pensamos. O sea, nosotros cumplimos con separar la basura. La ponemos así, bien bonita. Yo sí, yo sí. Y luego el camión la revuelve. Ah, pero luego se la pasa. Tú la separas. Luego, ¿qué pasa con esa basura? O sea, ya después de que se va el camión a ti ya no te importa qué pasó con la basura. Entonces, de alguna manera somos cómplices también de ese hecho, porque ya después no hacemos el seguimiento. Entonces, ella por ese lado de Hotelería Sustentable, bueno, va a hablar. Y la otra que es Paula, ella es de energías alternas o de energías renovables, está estudiando, pero ya también va a terminar. Entonces, es también muy interesante cómo vamos a aplicar todas esas energías en vez de seguir usando las antiguas o las conservadoras. Hay muchas. Tenemos la energía solar, la propia agua, o sea, muchísimas otras alternativas que podemos utilizar, pero no las estamos utilizando. Porque a veces, miren, en el caso, por ejemplo, de los eólicos, tú tienes que pedir un permiso y luego tienes que avisarles a la CFE porque qué tal que te vayas a andar vendiendo por tu cuenta. No, no, pues como es una empresa de corte mundial, según ellos, no puedes hacer eso. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que legislar para que sean más fáciles ya. Porque poner un eólico en tu casa te puede proveer, y no son tan caros, poner unas celdas fotovoltaicas. En fin, puedes usarlas, pero el problema es eso, de que, ¿no? ¿Cómo? Hay un monopolio de producción de electricidad. Exacto, ¿no? Y dicen que no. Más que producen tienes que venderle a la CFE. Exacto, le tienes que vender lo que te queda para que ellos la vendan al precio que quieren, ¿no? Y por último tenemos a Pedro Villegas. Pedro es un personaje dentro de las cuestiones ecoturísticas aquí en Guanajuato. Se ha dedicado muy fuerte a promover todo el ecoturismo de aventura, ¿no? Él tiene una empresa privada. Entonces, cada uno está hablando, desde la experiencia como empresario, ecoturista, cómo ofrece sus servicios, a quién se los ofrece, cómo se los ofrece. Entonces, es muy interesante porque Pedro ha hecho muchísima labor en este asunto y ahora su empresa está en Tarandacuado, ¿no? Y está muy ligado en todo esto. Quieren hacer un pueblo mágico en Tarandacuado. Bueno, en fin, Pedro se ha metido muy duro en esto. Le interesa mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, son gente que está dedicada a las cuestiones ecoturísticas, ¿no? Y, bueno, el producto final, como siempre, va a ser un libro, ¿no? Cada uno va a escribir su experiencia propia y eso va a permitir generar un... ¿Público asistente? Pues tienes a los alumnos de la propia Universidad Meridiana, pero está abierto a todo público. Está abierto a todo público, ¿no? Va a empezar a las 2 de la tarde, como ya está recién conmigo. Horas complicadas para... Sí, pero bueno, creo que es una buena hora. ¿Aquí en la universidad? En la propia Universidad Meridiana. ¿Del 9 al...? De 9 al 13, de lunes a viernes, de 2 a 4. Ahí vamos a estar apoyando a estos muchachones, ¿no? Muy bien. Temas de ecoturismo y sustentabilidad. Sí, yo por ahí le pasé algunas imágenes a Alex para que igual las pudieran... Muchas gracias. No, no, a ustedes, ya saben. Y al doctor Palacios Blanco, que promueve estas actividades también, ¿no? Pues sí, y ya para el día, digo, para cuando sean las conferencias, pues vamos a traer a cada uno para que ellos platiquen. Para platicar con ellos, me parece bien. Para platicar su experiencia propia, ¿no? Para desintoxicarnos de las elecciones. A partir del 9, correctísimo. Ahí está Pedro. Ahí está Pedro. Es Humberto, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, recuérdelo del 9 al 13 de julio, ya una semana después de que pase todo este relajo electoral y ya sepamos qué pasó con el país o si va a haber elecciones extraordinarias o no. Habla de turismo y sustentabilidad en la Universidad Meridiano a las 2 de la tarde toda esa semana. Muchísimas gracias a Luis Humberto Carlin. Yo regreso en un momento.